El conquistador de las radios Termín García El original Sonido Aventura Vamos y caballeros O tiramos en esta noche para todo el público Vamos a mandar saludos super especiales Nada más y nada menos para la gente de San Juan, Cianquiz, Manalco, Puebla Vamos y caballeros a continuación te vamos a presentar un tema sabroso Un tema que nos diera Alex Naranjo Nada más y nada menos uno de los temas sabrosos que queremos Que lo escuches porque es un éxito Un éxito exclusivo de nosotros Y ya lo empezamos Lo empezamos a trabajar Pues con los grandes amigos de allá Pues de DJ Jalito Esa noche DJ allá en Argentina Saludos para toda mi gente de Argentina Y escuchen este tema Este tema es exclusivo de nosotros Nadie más lo tiene Nadie más lo tiene mejor dicho a esta versión Escúchalo Esta es mi versión Vamos a bailar Este es para que lo escuche el amigo Alex Naranjo El grupo Oquisem Le pusimos base y escuche como suena este rico tema sabroso Un estreno Un estreno que ya lo vimos por ahí en Youtube con varios sonidos Escucha mi versión Vamos a bailar Vamos a bailar Hoy nomás que rico suena Tema exclusivo Así es como lo estamos trabajando aquí Hoy en esta noche Y así es como lo estamos trabajando allá En Argentina Si señor Te conocí y me enamoré Como Que éramos tan felices Ay mamá Que éramos tan felices Pero el día ya está Escúchalo Venga los saludos esta noche para Todos los incomparables hoy Hola mi gente Esta noche sonidos Unidos por la paz En los bailes solideros hoy Salud para ese Marcelo Hola gente que estamos trabajando con Argentina Mejor dicho Con la gente de Argentina Si señor Temas exclusivos hoy Escúchalo Si es que yo vuelvo a estar contigo Llegar la casa por la ventana Llegar la casa por la ventana Ándale dice Juntos venimos juntos nos vamos Pero solidaventura Siempre lo apoyamos Lo dice Palabana de Jalapa Esta noche mi gente de Veracruz Aventurazo Ahí está pal amigo Enrique Toda la banda Y los amigos de Zajatlán Puebla Recordando a mi hijado Famosísimo conejo Hasta allá un saludo Escúchalo Aventura Hoy nomás Escúchalo Escúchalo Que suene chiquichacha Véngase chiquichacha Para filmaciones Alexander Filmaciones Andy Filmaciones Herrera Toda mi gente de Puebla Tlaxcala Llegó mi gente de Texcoco Esta noche Báilenlo sabroso Báilenlo sabroso Tema exclusivo Ajá Que suene chiquichacha Esta es mi versión Mi versión del grupo Oquiset Escúchalo Que suene chiquichacha Vengan los temas originales hoy Un éxito Del señor radio Sonido Escúchalo Escúchalo Para mi compadre Sonido Super Z Sonido Son bacano Parece místico internacional Toca, toca Aquí va El conquistador De las manos Tenga esas guitarras eléctricas hoy Que se escuche Esas guitarritas Eléctricas Escucha lo que sigue Hay amor Quisiera echar la casa por la ventana Tema exclusivo Tema exclusivo Vámonos a bailar Para la gente Ya presente hoy Venga los segundos esta noche para Quisiera echar la casa por la ventana Toda la gente de West New York Union City Para todos los amigos que nos escuchan en la radio Gracias Quisiera echar la casa por la ventana Para su amigo que nos escuchan en la radio Para su amigo que nos escuchan en la ventana Si es que tú vuelves a estar Alexis Morales Si es que yo vuelvo a estar Quien dice que no me acuerdo de mi gente Que nos escucha en la radio Ahí está su saludo Para toda mi gente que nos escucha en la radio Aquí va Aventura Vengan los anuncios esta noche para Para la gente que nos escucha en la radio Mil gracias Para DJ David DJ Calito Para la gente de Buenos Aires, Argentina Hasta allá un saludo Ándele Escúchalo Esta es la versión Al estilo y a la manera De Buenos Aires, Argentina Aquí va Allá en Argentina Un éxito Un éxito de Sonido Aventura En esta versión Ajá Amor Que va a ser de mí Sin ti Hoy no más Sin ti Sin ti Amor Que va a ser de mí Sin ti Oh, sin ti ¿Cómo dice? La casa por la ventana Disco nuevo Disco nuevo Disco nuevo Por la ventana Si es que tú vuelves a estar conmigo Vamos a otro cachito esta noche para Para la gente que está llegando Buenas noches Estamos iniciando Con los éxitos exclusivos ¿De quién? ¿De quién? Con los éxitos de Sonido Padre Que conocí en verdad Hoy en esta noche A la muñequita rota Hasta allá el saludo Y su radio intensidad sonidera Mi casita Ajá Parece reptilio mix Sonido tropical falcón Escúchenlo Para Alex Naranjo Para Alex Naranjo El grupo Oki Sems Escúchano Alex Esta es mi versión Totalmente nuevo y diferente Échale Un éxito del grupo Oki Sems A la manera de sonido 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 ¿Nota la diferencia? Sonido Sonido Compáralo con el original Sonido Escúchalo mi Alex Sonido 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 Con el original Sonido Aventura ¡Ajá! El conquistador de las madres Sonido Aventura ¿Cómo se llama? Otra vez Así se llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un éxito 2014 Al estilo y a la manera de El original Sonido Aventura Ya se va La presencia de Fermín García Damas y caballeros Hasta ahí nada más uno de los éxitos Claro que sí Al estilo y a la manera de un servidor Sonido Aventura Esperemos que note la diferencia Pues mi compadre Alex Que ya está sonando por allá mi compadre En nuestra versión de Sonido Aventura Continuamos, continuamos rapidito, rapidito En esta noche ¡No éxito! ¡Que no te ast절ch! ¡Sí!